Este sábado a las 10 de la noche, alemanes enseñan fútbol a menores pero solo si no dejan la escuela. Cuando yo veo que ellos aprenden algo, siempre estoy muy feliz. Asesinato de reos intentando escapar desnuda la maldad en sistema carcelario. Ellos son más asesinos que los verdaderos criminales que yo estoy jugando. Profanación de tumbas en cementerios atormenta a familiares de difuntos. Esto es terrible, que no se respete la tumba de un ser humano. El terror impera en torno a una supuesta mansión embrujada en Miami y denuncian que junto al cauce del río Nigua, una gran cera extrae materiales ilegalmente. Hemos ido al medio ambiente más de 40 veces y no lo han hecho caso allá. Zona 5, investigación y sentido humano por Telemicro. Se ve mejor.